¿Qué es la posibilidad de la lengua escrita con la lengua escrita? Yo también quise usar internet y de hecho lo usé para tratar de encontrar algo que los chicos podían hacer con la lengua escrita a través de internet y que no podían hacer sin internet. Se trataba de la posibilidad de interactuar con un escritor pero aceptando el escritor el desafío de ir construyendo su historia en interacción con los chicos y con chicos de cualquier país. Bueno, de hecho instalamos un sitio web que duró casi cinco años lo cual es mucho tiempo para un sitio web que se llamó niñosyescritores.org Intentamos convencer a algunos escritores de que hicieran esta experiencia de ir armando, decirles a los chicos estoy pensando una historia que empieza así y a partir de ese empieza así plantearles preguntas desafiantes a los chicos el tomar esa respuesta de los chicos y continuar la historia pero explicándoles a los chicos por qué algunas de las propuestas sí las había podido incorporar y otras no. Bueno, de hecho algunas de esas experiencias después se convirtieron en libros publicados por el Fondo de Cultura Económica. Y una de las más interesantes fue con un autor Triunfo Arciniega, un colombiano que propuso un tema que yo me asusté bastante al principio porque su personaje era una enana calva La enana calva además entraba en mundos realmente muy delirantes muy delirantes y este aquí que a los chicos les fascinó hicieron una enorme cantidad de propuestas y él, yo creo que así tan delirante como la misma enana calva se enganchó tanto con las propuestas de los chicos que no quería terminar entonces le decíamos Triunfo por favor, hay que acabar la historia tengo que hacer que se case la enana se va a casar fue divertidísimo porque cada chico de distintos países de habla hispana le proponían platillos que correspondían a su menú a su menú de bodas y ceremonias que obviamente eran hasta incomprensibles para Triunfo y para los que hacíamos de intermediación no querían terminar ni los chicos ni Triunfo fue cuando algunos docentes enterados de la existencia del sitio organizaron actividades en el salón para publicar en internet, para leer en internet, para interactuar pero ya como grupo, no como chicos individuales fue todo un jaleo este asunto y fue un jaleo muy interesante en donde pues yo puedo decir realmente por primera vez los chicos podían tener ese tipo de experiencia una experiencia directa con un autor del proceso de construcción textual con preguntas tales como por ejemplo a ver, quiero poner un nuevo personaje todo se redefine en el momento en que entra uno nuevo que los chicos entiendan que la entrada o salida de un personaje no es simplemente un muñequito que aparece y después desaparece sino que eso tiene consecuencias sobre toda la trama sobre las interacciones con los otros personajes esa interacción de los chicos para hacerles entender que un texto no sale de una sola sentada que un texto es también resultado de un proceso de elaboración y que en ese proceso de elaboración la revisión es una pieza clave y que un texto antes de ser convertido en un objeto público gana en calidad si otras miradas se dirigen al mismo objeto si yo tomo en cuenta esas miradas y si yo mismo soy capaz de volver sobre mi texto para repensarlo para hacerlo algo en donde mi responsabilidad como autor se expone al público y yo tengo que ser responsable de ese texto que expongo al público digo esto porque la revisión es una de las cosas que siempre la escuela tiene muchísima dificultad para trabajar la revisión y que es absolutamente esencial en la producción textual otra parte era que ellos podían mandar sus textos pero ahí también fuimos un poco distintos de otros sitios hay muchos sitios donde los chicos pueden publicar sus textos pero que yo sepa en la mayoría los textos son o aceptados o rechazados sin más y cuando son aceptados son muy maquillados por muy maquillados entiendo les corrigen ortografía les corrigen puntuación como si todo eso fuera banal lo que nosotros hicimos fue siempre interactuar con los chicos antes de la publicación del texto ya sea que el texto estaba muy bueno de entrada o que el texto tenía muchas deficiencias por muchas deficiencias entiendo por ejemplo un cuento enviado se llama la vaca voladora y después la vaca no está entonces decirle mira en general el título tiene algo que ver con lo que no siempre es así el nombre de la rosa es un caso un caso flagrante de que no pero en general hay un cierto acuerdo entre el título y el contenido del cuento debo decir que la experiencia de tratar de comentar a un escritor debutante su texto sin que se nos vaya o sea porque yo en el salón de clase lo tengo cautivo en el espacio internet simplemente no me contesta más no visita más el sitio y a otra cosa mariposa entonces encontrar el estilo correcto para comentarle el texto decirle algo pertinente pero que no se nos vaya o sea que me regrese este texto fue una de las cosas más difíciles y ahí aprendimos un montonal este de cómo dirigirnos a los chicos yo diría que por un lado a mí me interesa una discusión en donde uno diga a ver esto vale la pena hacerlo en internet porque no hay manera de hacerlo de otro modo entonces este asunto de que el soporte no interesa yo digo signo de atención cuidado eh el el pasaje de un soporte a otro yo digo tiene consecuencias mejor pensarlas eh hoy día en donde más bien se se estima la coexistencia por un tiempo indefinido de estos dos soportes mayores y en donde algunas cosas seguramente las vamos a leer fundamentalmente en una pantalla y otras cosas muy probablemente las vamos a seguir leyendo en papel y y y y y y